Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Tenemos en línea telefónica a Luis Emilio Rondón, Secretario General de Un Nuevo Tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a colocarnos un poquito en el análisis de lo que acaba de ocurrir. Se había anunciado para hoy rueda de prensa sobre los anuncios pendientes en materia del nuevo sistema cambiario. ¿Qué lectura así preliminarmente podría compartir con quienes nos ven? Para decirlo en lenguaje popular, al final de tanta parafernalia, la montaña parió un ratón. Todos sabíamos que íbamos camino a una devaluación. Aspirábamos que el gobierno pusiera las reglas del juego económico clara, que dijera con exactitud cuáles son las prioridades que la economía nacional será apoyada por la vía de las divisas internacionales. Pues nuevamente, el gobierno hizo un anuncio opaco. No aclaró, en definitiva, cuál es el margen de la devaluación que está sufriendo el Bolívar el día de hoy, con la publicación mañana en la Gaceta Oficial. Hablan de la unificación de la tasa CICAT-1 y CICAT-2. Cuando tú sumas 12 más 50 da 62 y si lo divides entre 2 en una operación de matemática muy sencilla, te dice que seguramente el dólar libre arrancará por sobre los 30 bolívares. El dólar que irá dirigido al sistema económico. Y aparte de eso, anuncian lo que llamaron un sistema de cambio marginal, que flotará de acuerdo a la subasta libre y que irá a las nubes. Todos sabemos que en la economía nacional, cada vez que se fija el precio de un producto, se hace en función de la tasa más alta de la paridad cambiaria. No se consigue en Venezuela prácticamente nada que no esté adosado a lo que hoy se llama el cambio libre o el mercado más amplio. Así que nosotros lo que le exigimos al gobierno es que clarificara el esquema económico, que le dijera al país con claridad las reglas del juego para que el sistema productivo arranque nuevamente. Con estas normas no hay una claridad explícita. Quedaron en que mañana y pasado mañana seguirán dando detalles de un sistema confuso, de un sistema complicado. Mantener diversas tasas de cambio siempre va a ser en detrimento de los sectores productivos y de los ciudadanos comunes, que vamos a mantener la incertidumbre de no saber cuántos bolívares necesitamos para adquirir las divisas que se transformen en productos que puedan ofrecérseles a los venezolanos. Así que no vamos a salir de la crisis, va a seguir el desabastecimiento, va a seguir la escasez, van a seguir los problemas graves que desde el punto de vista económico tiene el país hoy en día, porque el gobierno no clarifica cuál es su papel como vector en la conducción del sistema de cambio nacional. Hay un mercado paralelo. Hay estos tres niveles o tres formas de acceder a las divisas. Se habla de subasta, se habla del SICAT, se habla de oferentes y demandantes, de esa libertad en la dinámica. ¿Qué papel juega la confianza en todo esto para que estos tres sistemas, estas tres propuestas de acceso a la divisa, logren neutralizar al mercado negro? No, el mercado negro o el sistema alterno al que la gente acude porque no tiene otra opción, pues se va a mantener vividito y coleando, porque el gobierno no aclara cuál es el monto de reservas internacionales y de divisas que pondrá a disposición del sistema productivo nacional. Sigue la discrecionalidad. Dijo el ministro Marco Torres que se mantiene el 630 para alimentos y medicinas. Bueno, ese señor parece que no ha ido a un mercado o a una farmacia. No hay las medicinas básicas para pacientes crónicos, no hay alimentos para la gente y por eso esas colas en los centros de distribución de alimentos en toda Venezuela ya no es un problema solo de Caracas o de las grandes ciudades. Eso indica que el modelo económico desarrollado es un modelo económico que fracasó y su contraste más evidente es el hecho de que al día de hoy, en noviembre del año pasado y en diciembre del año pasado, el presidente Maduro dijo que estaban trabajando arduamente para presentar una nueva oferta al país. Bueno, no la presentaron en diciembre, no la presentaron en enero, el sector productivo absolutamente paralizado y presentan hoy antes de carnavales una propuesta que más bien parece una máscara de carnaval frente a las necesidades reales que tiene la economía nacional. Y eso es lo que nosotros reclamamos, transparencia en el manejo de los recursos y reglas del juego claro, que se sepa exactamente de cuánto se dispone, que se sepa exactamente cuáles son los sectores prioritarios para el país. No hablaron de los estudiantes, de esos miles de venezolanos que están en el exterior y que están en la incertidumbre porque no saben si sus matrículas y sus pensiones serán recibidas y a qué tipo de cambios serán recibidas. No hablaron de los pasajes aéreos, no se dice si los venezolanos podrán comprar tiques aéreos en bolívares porque comprarlo en dólares ya de suyo es sumamente oneroso. No se habló de la forma como será animado el sector automotriz. Hoy es prácticamente imposible conseguir un vehículo nuevo, solo 600 o algo se produjeron en el mes de enero cuando la demanda es absolutamente superior a la oferta y los precios hacen imposible el acceso a eso. Se está hablando de las necesidades en otros productos que puedan animar o reanimar la economía nacional y el gobierno pues simplemente con señalamientos y con presencia como las de hoy nos deja claro que hay una confusión, de que no hay una claridad y esto es que la economía es un problema complejo que debe ser manejado por especialistas, por economistas en el tema. Hemos reclamado desde hace muchos años, desde que está el presidente Chávez, que en el gabinete económico no hay economistas, hay militares, hay ingenieros, hay profesionales de otras carreras, los expertos en el área, pues han sido marginados en la toma de decisiones y estas son las consecuencias. Una inflación absolutamente devastadora, la del año pasado fue del 70%, es decir, que un venezolano que tenía el primero de enero del 2014, 100 bolívares, el 31 de diciembre del 2014, esos 100 bolívares se habían convertido en 30, 70 se los había comido la inflación. Eso es un impuesto gravoso, concomitante, que nos empobrece a todos, pero empobrece más a los que menos tienen. Y eso es lo que no se corrige desde el punto de vista de la relación del Estado con los ciudadanos. En medio de estas urgencias que usted describe en la economía actual, ¿qué importancia sustancial para quienes nos ven tiene esta cuenta regresiva hacia las primarias? Ya la unidad ha definido que en mayo tendrá las primarias y posteriormente, por supuesto, vendrá la celebración de las parlamentarias. ¿Qué importancia tiene la gente que está pendiente de conseguir comida, medicamento, el repuesto del carro, ser operada a tiempo, recibir un tratamiento de salud? ¿Tiene el activismo de los dirigentes políticos y ese voto que en cualquier momento será solicitado? Sí, la política está consustanciada y atiende directamente los problemas de la gente. Se ha hecho un gran esfuerzo por separar la actividad política del destino del país. Y es por eso que nosotros hemos dicho que hay que protestar de manera cívica, pacífica, democrática y constitucionalmente frente a lo que es el desarrollo de unas políticas económicas y de unas políticas sociales equivocadas, que no atienden el clamor de las mayorías. El cronograma constitucional establece que en el año 2015 hay que celebrar elecciones para la Asamblea Nacional. Y la cooptación que hizo el esquema chavista, el régimen de todos los poderes públicos, nos obliga a trabajar en ese sentido para empezar a descontaminar esa presencia abusiva del color rojo en las instituciones públicas y en las instituciones nacionales. Y la primera de ellas en ese calendario es la Asamblea Nacional. Tenemos que lograr rescatar la Asamblea Nacional, no convertirla en una Asamblea Nacional exclusivamente opositora, sino una Asamblea que entienda que los problemas del país deben discutirse ahí. ¿Cuánto nos hubiéramos ahorrado si hubiera habido una buena comisión de contraloría que controlara el gasto público? ¿Cuánto hubiéramos contribuido si la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional elaborara un presupuesto consustanciado con nuestros ingresos, con nuestras reservas y con el manejo de los recursos que son de todos los venezolanos, que no son del gobierno exclusivamente y que la oposición no pretende que sean de ellos, sino que sean para atender y solucionar los problemas de la gente? Pues bien, Eduardo, lo que ha pasado aquí es que ese manejo atomizó de tal manera al poder legislativo, lo convirtió en un obediente, hasta una ley habilitante. Antes de fenecer, la Asamblea Nacional le otorgaron al presidente por un lazo absolutamente desproporcionado. Los presidentes tienen esa ambición de gobernar por decreto y de no oír a los que representan al pueblo, que son los diputados a la Asamblea Nacional. Así que nosotros estamos presentando una propuesta para que desde la Asamblea Nacional se desarrolle la reconstrucción y la autonomía de los poderes, que los poderes tengan sus elementos de cooperación y de colaboración unos entre otros. No es que vamos a tener una guerra entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que el Ejecutivo cumpla su función de ejecutar las políticas públicas y el Legislativo cumpla su función de diseñar las leyes y controlar el funcionamiento del Ejecutivo que no ha tenido control en todo este gobierno chavista. Desde la Asamblea Constituyente, cuando el presidente diseñó un esquema, el presidente Chávez diseñó un esquema presidencialista absolutamente absorbente con el resto de los poderes, hasta el día de hoy no hemos tenido una Asamblea que pueda poner coto a ese sobrepresidencialismo que tenemos hoy día y es por ello que las elecciones de la Asamblea Nacional van a ser un hito muy importante. Lamentablemente a la fecha de hoy no se ha establecido el cronograma público. Nosotros sabemos que el Partido Socialista Unido de Venezuela anunció unas elecciones primarias para escoger sus candidatos para el 7 de junio. Nosotros aspiramos a hacerlo lo más cercano posible a la primera semana del mes de mayo o finales de abril, una vez que también presentemos un conjunto de elecciones primarias y logremos ilvanar los acuerdos que se hacen en las distintas organizaciones políticas que convivimos en la Mesa de la Unidad y la participación directa de la gente en el escenario para la escogencia por la vía de primaria de candidatos a las elecciones parlamentarias. Sabemos que todas las encuestas indican que los venezolanos están hasta aquí, están acogotados por la grave situación económica que vive el país, por la grave crisis social, la inseguridad, la insatisfacción de los servicios públicos pero no podemos fugarnos del servicio social, del servicio electoral, del servicio público que significa trabajar para evitar que siga desarrollándose un esquema autoritario y totalitarista que es lo que se ha venido viendo a lo largo de estos últimos años en Venezuela. Gracias por esta visita, mucho éxito. Hasta pronto. Muchas gracias, un placer. Luis Emilio Rondón, Secretario General de Un Nuevo Tiempo. Será hasta mañana. Quedamos con Endrina.